Música Tengo el gusto con Chico del barrio Cuanto tiempo ya como luchador chico 10 años como luchador profesional Próximas luchas Pues ahorita confirmadas no tengo No tengo pero andamos buscando En busca de una oportunidad En todos lados Es difícil encontrar una oportunidad Pero andamos buscando y esperemos Que esto de Está dedicado para los chavos Que andan en la calle Somos callejeros que son banda El deporte es muy bonito Vamos a tratar de salir adelante Yo también fui vago, yo también fui marihuana, borracho Gracias a Dios que la lucha libre salí adelante Y a Dios le estoy echando ganas Por mi barrio Un mato loco forever ¿Tienes algún medio donde la gente te siga? ¿Facebook o alguna vez? Facebook chico del barrio Luchador del barrio Síganos Haremos de que hablar Te agradezco chico ¡Gracias! 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 ¡Gracias!